Bueno, ya decía, para reiterar la lista de productos que leí y las empresas que serán, bueno, publicadas en Gaceta, porque es un número cercano a los 46, fundamentalmente de alimentos, de higiene del hogar. Estos productos, que son 18, envase para el agua mineral, jugo de frutas pacterizadas, ceras para piso, cloro, detergentes, jabón en panela para lavar, lavaplato líquido, limpiadores, desinfectantes, suavizantes y enjuagues para la ropa, shampoo para el cabello, desodorante, enjuagues para el cabello, jabón de baño, máquina de afeitar, papel higiénico, toallas sanitarias, pañales desechables para bebé, crema dental, dentrífico y enjuagues bucales. A partir del día de hoy, cuando se dicta la providencia, no podrán incrementar sus precios. Entretanto, o en paralelo, las empresas que los producen o que los importan, que los distribuyen, serán objeto desde el día de mañana hasta el 15 de diciembre de la auditoría de costos para determinar si los precios que al día de hoy tienen estos productos se corresponden con una estructura de costos, con la estructura de costos o bien de producción o de importación. Una vez determinado esto, la superintendencia, a través de los ministerios respectivos, fijará los precios máximos de venta al público y le daremos un laxo, especialmente porque en diciembre la mayoría de las empresas cierran por las vacaciones decembrinas, para que los primeros 15 días del mes de enero en sus envases y en sus paquetes venga troquelado o marcado o sellado el precio máximo de venta al público que comenzará a ser fiscalizado rigurosamente a partir del 15 de enero del 2012. Paulatinamente iremos a lo largo del año 2012 incorporando bienes y servicios, especialmente aquellos que tienen un alto índice inflacionario. ¡Gracias!